¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? ¡Qué bueno que ya llegaron aquí a Aprenden Casa 3! El día de hoy, enigmas, acertijos y adivinanzas. ¿Qué tiene el rey en la panza? ¡Ah! Pero antes, vamos con Ajo Listo, que nos va a dar una gran recomendación. ¡Vamos contigo, Ajo Listo! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Qué importante es seguir esas indicaciones. Y ahora sí, niñas y niños de tercero de primaria, para la asignatura de lengua materna, tenemos a la maestra... ¡Lululululucero! ¡Hola, Mariana! ¡Hola, maestra! Nos saludamos con el corazón. Pues bueno, la verdad es que hoy les tengo una buena y una no tan buena noticia. ¿Por qué? Pues porque la no tan buena... Primero voy a comenzar con la no tan buena, para que después se animen. La no tan buena es que hoy terminamos la práctica social del lenguaje. ¿Tan rápido? Hoy terminamos con las adivinanzas. ¿Y la buena? Pero la buena es que hoy tenemos muchos misterios que resolver. ¡Ah, perfecto! Ya estamos preparadas y preparados. Miren, el primer misterio es el siguiente. Les voy a presentar una imagen y ustedes van a tener que descubrir qué relación tiene esa imagen con la clase de hoy, con el tema y con todo lo demás. ¡Perfecto! ¿Listas y listos? ¡Listos! Bueno, a ver, vamos a ver la imagen. A ver, Mariana, usa tu lupa. ¡Ajá! ¿Tienes una idea? ¡Ajá! ¡Ah, no! Pierdo absolutamente. ¡Ví por todos lados! ¡Esto tiene... ¡No! ¡No, no, no! No, no diste. Ok, a ver, les voy a ir dando pistas. ¡Ajá! Seguramente que cuando yo les termine de decir la historia de esta pintura, ustedes van a saber por qué comenzamos con esta imagen. ¡Ajá! Muy bien. Miren, ahí les va. La figura... Si quieren, vamos a volver a verla. Sí. Nada más tantito, nada más para ubicar a los personajes. La persona de la izquierda, la figura, la... como le llame la criatura del lado izquierdo, se llama Esfinge. La de la derecha se llama Edipo. Regresemos con la de la izquierda. ¡Ajá! La Esfinge, como lo pueden ustedes ver, es una criatura mitad animal, mitad humano. Esta criatura era alguien muy especial. Era muy temido. ¡Ajá! Atacaba a cualquiera que se le pasara por enfrente, pero de una manera muy especial. Esta criatura no los atacaba con la fuerza, sino con la inteligencia. ¡Ajá! Siempre les planteaba enigmas, acertijos que tenían que ser resueltos. ¡Ajá! Y si perdían, no, pues les iba muy mal. Entonces era una criatura que atacaba, que peleaba con la inteligencia. ¡Bien! Y bueno, aquí... Y les daba adivinanzas. Exactamente. Aquí vamos a hacer un paréntesis mencionando que los enigmas son esas adivinanzas elegantes. ¡Oh! Que crean acertijos, crean una confusión bella con las palabras, ¿no? Donde tenías que usar, para llegar a la respuesta, tenías que usar un razonamiento muy, muy amplio. ¡Ah! Entonces, vieron a la otra persona, ¿verdad? Edipo. Exacto. Les dije que se llamaba Edipo. Esta persona es muy importante porque fue una persona que derrotó a la esfinge. Logró resolver el acertijo, el enigma. Exactamente. La esfinge le plantea un enigma y esta persona, llamada Edipo, la resuelve. ¡Guau! La vence, vence. ¿Quieren saber qué acertijo le puso la esfinge a Edipo? ¡Sí! ¿Qué es que de día camina en cuatro patas, al mediodía camina en dos y al atardecer camina en tres? ¡Ah! Yo sé. Sí. Sí, yo sé. Rápidamente supe porque Edipo vino a mí. ¡Eso! ¿Y? ¿Qué es, Mariana? El ser humano. A ver, explícanos, para las niñas y los niños que nos están viendo desde casa, explícanos por qué es el ser humano. Porque cuando inicia la vida, uno gatea, en cuatro. Luego, en el atardecer de la vida, que es cuando uno es acá joven y bella, uno camina en dos patas. Pero cuando uno es viejito, uno tiene que usar su bastón, que es como una tercera pata. ¡Exacto! Es por eso, ¿verdad? Muy bien, ¿no? Tú también hubieras derrotado a la esfinge. Rápidamente. Eso es todo. No solo Edipo, no solo Edipo, también Mariana podía vencer a la esfinge. Pero ahora, regresemos a la primera pregunta que les planteé al inicio. A ver. ¿Qué relación tiene esta historia de la esfinge? No, 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 todo es tanta diversión, Mariana. ¿Qué relación tiene esta pintura, la historia de la esfinge y de Edipo, con el tema que estamos viendo? Ay, pues es que es la práctica del lenguaje que estamos viendo, maestra. Y ese acertijo tiene todo lo que habíamos visto en las clases pasadas. Exactamente, tiene relación porque estos personajes, bueno, la esfinge le planteaba acertijos que son como adivinanzas y Edipo las contestaba. Exacto. Entonces, por eso, andamos viendo esta imagen, ¿no? Y muy bonita, la verdad es que Edipo también tiene una historia muy interesante. Sí. Interesantísima. Interesantísima. Pero bueno, eso lo dejamos para después. Ajá. Solamente había que decirlo por allá, si ustedes quieren, investiguen. Exacto. Ok, ¿quieren que les cuente más adivinanzas? Sí. ¿Elegantes o no elegantes? Sí, vamos a seguir con eso. Venga, a ver, miren. Es que ahora sí las traigo anotadas. Muy bien. Ahora sí las traigo anotadas. Espérame, déjame ver. A ver, aquí está, aquí está. Hay una casa... Esta tiene relación con nosotros, ¿eh? Pónganse abusados. A ver. Hay una casa a la que uno entra ciego y sale viendo. Hay una casa a la que uno entra ciego y sale viendo. ¿Qué? Ay, niño de mí. Les dije que tenía relación con nosotros. A ver, ¿tiene relación con nosotros? Es algo metafórico. Ay, ¿puede ser la escuela? ¿Verdad? Sí. Sí. Por el conocimiento, porque uno no ve porque es ignorante, pero después aprende y entonces ve. Es como si se abrieran los ojos, ¿no? Sí, claro. Y ahí tenemos una metáfora. Claro. Estamos haciendo una relación sustituyéndola con la ignorancia, con la ceguera. Comparamos la ignorancia con la ceguera y, como dices tú, el aprendizaje con la capacidad de ver. Pero lo sustituimos. ¡Ah! ¿Una más? Sí, una más. Una más de ese estilo. A ver, a ver, a ver. Ahí les va. ¿Qué titila es rojo y es caliente como llama, pero no es fuego? ¿Qué titila? Es rojo. Pero, ¿es caliente o no es caliente? Es caliente como el fuego. Ahí hay una qué. Es caliente. Una, una. ¿Qué recurso literario? Ah, claro. Una analogía, una analogía. Ah, sí, es cierto. Es caliente como llama, pero no es fuego. Es caliente como llama, pero no es fuego. ¿Qué recurso literario tenemos ahí? La analogía. Exactamente. ¡Ay, ay, ay! O sea, sí veo qué estamos usando, pero no logro saber qué es. A ver, te voy a dar una pista. Está adentro de nosotros. ¡Ay! ¿Es la sangre? ¡Exacto! ¡Wow! A ver, explícanos por qué diste con la respuesta correcta. A ver, porque, pues, titila, o sea, cuando el corazón... Y cuando está pum, 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 pum. Ajá, cuando el corazón bombea, se mueve. Es roja. Ajá. ¿No? Sí. Y la verdad es que la sangre va... Va, 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 va caliente. Sí, es calientita. Y nos da la temperatura del cuerpo también, el calorcito. Exacto. Es caliente por la temperatura del cuerpo. Pero, pues, no es fuego, imagínese, maestra. No, pues, no. No, hombre. Entonces, pues, por eso. Exactamente. Oigan, muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. Bravo, bravo, bravo. En representación de los niños y las niñas que nos ven desde casa. Muy bien. Oigan, yo creo que ya en estos días hemos estado escuchando muchas adivinanzas. ¿Recuerdan cuál era el producto, el punto final de nuestra práctica social de lenguaje? Ay, ¿recuerdan? No. No. El título era Escribir adivinanzas para compartir. Entonces, adivinen qué vamos a hacer el día de hoy. ¿Vamos a escribir nuestras adivinanzas? Exacto. Exacto. Ya en días pasados usamos palabras como para guiarnos, para ayudarnos. Ya el día de ayer vimos recursos que podemos utilizar. Ah. Ah, pero bueno, ¿qué les parece si vemos lo que nos dice nuestro libro de texto? Muy bien. Sí, vamos a la 144 y seguimos los pasos. Ahí es donde dice tus propias adivinanzas. Te lo voy a leer. Ajá. Escribe tus adivinanzas con ayuda de tu maestro. No, Cholita. No, no es cierto. Consulta las veces que lo requieras las adivinanzas que has leído y analizado hasta el momento. Elige un objeto. Una parte del cuerpo, humano, un elemento de la naturaleza, un animal, etc. Ajá. Define sus características y cualidades. Estas pueden ser expresadas por medio de una comparación o un juego de palabras. Describe sin decirlo tal cual, lo que el lector debe adivinar. Revisa la ortografía y la puntuación del texto. Puedes guiarte por el siguiente ejemplo. Mariana, tápate los ojos. Ajá. Sí, no veas, ¿eh? No. Es de tamaño pequeño. Sus alas son de varios colores tornasoles. Ajá. Y brillantes también. Ajá. Se alimenta del néctar de las flores. El néctar de las flores. Como un juguete pequeñito con alas de tesoro, se alimenta de flor en flor. Ay, en mi cabeza pareció un colibrí, maestra. ¡Sí! ¡Ay, qué bonito! Muy bien. Lo que no quería que vieras es que en tu libro de texto venía la descripción. Ahí ya decía, animal, colibrí. Descripción, no, pues que tiene alas de colores, que va de flor en flor y cosas así. Y ya después se construyó la adivinanza que te compartí. ¡Ay, qué bonito! Muy bien. Eso mismo vamos a hacer el día de hoy. Perfecto. ¿Sale? Ajá. Bueno, a ver, te voy a dar una tarjetita. Sí. Para que puedas. Mira, aquí te doy una tarjetita. Aquí hay lápices. Entonces, yo también voy a hacer la mía, ¿eh? Aquí voy a elegir una tarjetita, un lápiz. Ajá. ¿Qué nos dice nuestro libro de texto que tenemos que hacer primero? Elegir algo en la naturaleza, un animal, una parte del cuerpo, de lo que queramos hablar. Ok. Pero no lo vamos a decir, ¿eh? Solamente lo vamos a pensar. Muy bien. Allá en casita también tomen papel y lápiz. Piensen, paso número uno, piensen qué objeto, animal, parte del cuerpo, cosa... De la naturaleza. Quieren hacer su adivinanza. Exacto. Paso número dos. Describir las características. Exactamente. Aquí las vamos a pensar. Vamos a pensar en las cualidades y las características que tiene este objeto. Muy bien. Animal o lo que hayan escogido, ¿vale? Excelente. Vamos a buscar algún recurso de los que revisamos el día de ayer para poder ocuparlo. Juego de palabras, metáfora, comparación, rima, pueden hacer que rime. Bueno, como ustedes quieran. Hacerlo en forma de pregunta. Ajá. Viste que las anteriores que te presenté, la de la casa... ¿Era la de la casa, verdad? Sí. No, la de qué titila es rojo y no sé qué. Ah, sí. Esa era una pregunta. Esa era una pregunta. Es verdad. Si ustedes ocupan o quieren usar una adivinanza que tenga forma de pregunta, ¿qué es importante recordar? Ah, ay, ay, maestra. Pues que tenga signos de interrogación. Ah, no te preocupes, lo más sencillo, que tenga signos de interrogación. Sí, claro. Que estén acentuadas las palabras que tienen que estar acentuadas. Claro, que se inicie con mayúsculas. Exactamente. ¿Vale? Bien. Y pues por último, pues escribimos el borrador de nuestra adivinanza. Ay, sí. ¿Sale? Sí. Entonces, bueno, ya recapitulamos los pasos que tenemos que seguir. Ahora tomémonos unos segunditos para escribir nuestra adivinanza. Sí, sí. A ver, a ver, voy a tomar. A ver. Ajá. A ver, vamos a ver. Ajá. Ajá. ¡Listo! Yo también. ¡Uy! Casi al mismo tiempo, Mariana. A ver. ¿Quién quieres que comparta? Usted, maestra, por favor. Ok, perfecto. Ahí les va, ¿eh? Ajá. Atentos y atentas. Con su largo cuello, se pasea feliz. Solo si fueras mosquito, le verías la nariz. ¡Ay! ¿La jirafa? ¡Sí! ¡Ay! ¿Cómo diste? Porque, eh, largo cuello. Ajá. Y después me imaginé siendo un mosquito. Solo si fueras mosquito le conocerías la nariz. Exactamente. Y yo lo escribí en forma de rima. Ajá. Ok. Muy bien. Muy bien. Ahora la tuya. Ahí les va. Canto en la noche, nado de día. Estoy en el agua, pero si quisiera, afuera estaría. ¡Ah, caray! A ver, a ver, a ver, a ver. O sea que es algo... ¿Es un animal? Canto en la noche. Entonces es alguien que hace una acción. Sí, es un animal. Ok. Es un animal. Y dice... Nado de día. Ok. Que puede nadar, pero que también puede estar fuera del agua. Estoy en el agua, pero si quisiera, afuera estaría. Un animal que tiene esas dos habilidades. Ajá. Para estar en el agua y estar afuera. Y que canta. ¡Ya sé! ¿Qué? ¡El sapo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! Muy bien. Muy bien. Y esta estuvo un poco más compleja. Ajá. Ay, Mariana, vienes con Toto. Ajá. Muy bien. Muy bien. Sí. ¿Qué te parece si ahora cambiamos de formato? A ver. ¿Qué tal que ahora pensamos en adivinanzas que tengan un doble sentido en las palabras? Un sentido figurado. ¿Cómo? Acuérdate, mira. Acuérdate que el sentido literal de las palabras es decir las cosas como son. Sí. Azul, así es azul. No, la mesa es azul. Ajá. Eso es en sentido literal. Si yo te dijera que la mesa, hay cielo de día en la mesa, pues ya estoy usando el sentido figurado, ¿no? Ya. Acuérdate que también el sentido figurado tiene relación con esto de las metáforas, con esto de las comparaciones, usar otro sentido, darle otro sentido a las palabras. Ok, ok. Muy bien. Mira, te voy a dar un ejemplo. ¿Qué cosa es que vuela sin alas y corre sin pies? ¡Uy! A ver, no tiene alas. Ajá. Pero puede volar. Pero dice que tampoco tiene pies. Y puede correr. ¡Uy! ¿Es un animal? No. ¡Uy! ¿Es un avión? No. ¡Uy! No, porque tiene alas, ¿verdad? Sí, el avión sí tiene alas. ¡Uy! ¡Ay! Es súper poético lo que estoy pensando. Ajá, sí, estoy segura que sí. Ahí les va, niños y niñas. ¿Están listos para esto? El tiempo. ¡Qué ovole! ¡Así es! ¡Sí, es verdad! El tiempo vuela y el tiempo corre y no tiene alas y no tiene pies. ¡Ah! No, pero eso está profundo, 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 maestra. ¿A poco no? ¡Sí, muy bien! Así es. Eso es darle ese otro sentido a las palabras. Hacer uso del lenguaje figurado. Que también... ¿Ves cómo las adivinanzas tienen mucha relación con la poesía? Sí, es lo que le iba a decir. Tiene la profundidad y la belleza de la poesía también. Así es. ¿Tú tienes algún ejemplo? Así. A ver, piensa. A ver. Va. Yo tengo uno. A ver, a ver. ¡Clic! A verlo. Ahí está. ¿Cuál es el país que cabe en una tortilla? ¡Ah, caray! ¿Cuál es el país que cabe en una tortilla? ¡Ajá! ¿De qué continente es? ¡Ah! Es de América. No, pues de América, Estados Unidos, Canadá, México. Abajo, 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 abajo. ¡Ajá! Guatemala. Ya voy adivinando. Justo voy adivinando, ¿no? Dando miles de opciones. ¡Ah, ya sé! ¿Cuál? Chile. ¡Ah! ¡Muy bien! Oye, eso estuvo muy bien. Jugaste perfecto con el sentido de figurado de las palabras. Exactamente. Y, pues, es el ingenio, ¿no, maestra? Ajá, exactamente. Ay, Mariana, qué bárbaro. Esto del sonido de las palabras me hizo pensar en otros, pues, adivinanzas, chistes. A ver, a ver, mira, te voy a decir uno. A ver. ¿Cómo se dice? Pañuelo en japonés. Sí te lo sabes, sí te lo sabes, ¿no? No. Quita moquito. ¡Ay, quita moquito! Pues sí. O, ¿cómo se dice, por ejemplo, 99 en chino? Piensa, piensa en el doble sentido de las palabras en un juego. 99 en chino. De sonidos. No sé, maestra. Cachi Chen. ¡Ah! Cachi. ¿Ves? Ay, maestra. Te dije, esos eran como, me dios chistes, adivinanzas, ¿no? Ajá. A ver, a ver, a ver. Ahí le va. ¿Te acordaste de uno? Pues ya, que estamos en esta. Ya, que estamos en esta. A ver. ¿Cómo se dice pelo sucio en chino? No, pues, no sé. Sin champú. ¡Ah! Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí tengo una mejor, tengo una mejor. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se dice estrella fugaz en cavernícola? ¿Estrella fugaz en cavernícola? No, no tengo idea. ¿No? ¿Están listos y listas? Sí. ¡Ah! ¡Ah! Muy bien. Está muy buena, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Gracias por compartirlo. No, ¿de qué? Ay, pero ¿qué creen? ¿Qué? Que se nos está acabando el tiempo. ¡No! Ay, pero aprendimos muchas cosas en esta práctica del lenguaje. Justo ahorita que estás diciendo que aprendimos muchas cosas, ¿qué te parece si ponemos, si medimos, si revisamos qué es lo que sí hemos aprendido? Perfecto. Vamos a hacer el ejercicio de autoevaluación de nuestro libro de texto. Va. Este lo encontramos en la página 145. Muy bien. Vamos a verlo. Ahí está. Mira, ahí tenemos la autoevaluación. Ajá. Recuerden que la autoevaluación nos muestra unos indicadores, llamémoslo así, y pues algunas descripciones. Y tenemos tres opciones. Muy bien. Podemos elegir, lo hago muy bien. Hay que ser muy honestos, ¿eh, Mariana? También podemos poner, lo hago a veces y puedo mejorar. Y aquí quiero hacer una pausa. Si ustedes en casita, si ustedes en casita eligen esta opción, es importante que escriban cómo pueden mejorar. No nada más voy a poner, ay, puedo mejorar. Sí, ¿cómo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para mejorar? Leer más adivinanzas, este, no sé, investigar más acerca de las metáforas, bla, 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 lo que se les ocurra. Ah, muy bien. Y también necesito ayuda para hacerlo. Igual, ¿qué tipo de ayuda necesitas? ¿A quién se la vas a solicitar? ¿Vale? Perfecto. Incluso hasta abajo tenemos un espacio que dice, me propongo mejorar en... Ahí pueden usarlo. Pueden usar ese espacio para escribir. Ahora sí. A ver, Mariana. Sí. Conozco las características de las adivinanzas. Sí. ¿Lo haces muy bien? ¿Puedes mejorar? ¿Necesitas ayuda? Yo creo que puedo mejorar. Ok. Yo creo que puedo mejorar. Ok. Palomita. Recuerda poner cómo lo vas a hacer. Sí. Ok. La segunda. Empleo comparaciones y juegos de palabras al redactar adivinanzas. Sí. Muy bien. ¿Puedes mejorar? Sí, lo hago bien. Ah, muy bien, Palomita. La última. Adapto el ritmo, la entonación y la modulación al leer las adivinanzas. Ah, sí. Lo hago bien. Sí, yo también creo que lo haces muy bien. Sí. Sí, sí, sí. Y colocamos Palomita. Exacto. Allá en casita, hagan lo mismo. Y recuerden ser muy honestos al escribirlo. ¿Sale? Ajá. Y pues bueno, aquí al llegar a este punto es importante recordar justo esto que te estaba diciendo yo a ti, que tú haces muy bien, que las adivinanzas hay que leerlas de manera adecuada. Hay que darle la entonación, si es pregunta, darle suspenso, no sé, hay que también leerlas muy bien. Perfecto. Y pues bueno, listo, hemos terminado, síganse divirtiendo y buscando adivinanzas en casa. Muchas gracias Mariana y muchas gracias a los niños y a las niñas. Muchas gracias maestra, nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con enigmas, acertijo, adivinanza. ¿Qué tiene el rey en la panza? En la asignatura lengua materna, tercer grado. Hasta aquí terminamos con tercero de primaria. Le damos las gracias a las maestras y a los maestros que hoy nos dieron clases. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Continuamos con cívica y ética en diálogo. Nos vemos, hasta la próxima. Ay, pero antes, ¿sabes qué maestra? Acompáñame a ver esta cápsula. A ver, ¿de qué será, Marena? Hola, chicas y chicos. ¿Cómo están? Yo soy Gisela Sierra. Y yo soy Víctor Díaz. Nos da mucho gusto que nos acompañen y esperamos que se encuentren muy bien. Hoy queremos hablarles de los mecanismos de reporte y denuncia por Internet. Un tema muy importante que todos los cibernautas debemos conocer para navegar de forma segura. Así que pongan mucha atención. ¿Recuerdas que en otras oportunidades hemos platicado sobre los numerosos peligros que existen en la red? Pues en esta ocasión queremos platicarte sobre algunos de los mecanismos y acciones que podemos llevar a cabo para protegernos de los riesgos en el ciberespacio. Antes que nada, debes saber que existen algunos indicadores de riesgo llamados pocos rojos, los cuales nos advierten que nuestro yo digital puede estar corriendo peligro al momento de navegar por Internet. Si al utilizar aplicaciones de mensajería instantánea, videochat, redes sociales o cualquier otra plataforma digital, identificas alguna de las siguientes conductas antisociales, debes permanecer alerta, pues podrías llegar a ser víctima de algún ciberdelito. Por ejemplo, si detectas que algún desconocido se hace pasar por un amigo o familiar tuyo para ganarse tu confianza, o si te pide que le envíes fotos o videos privados a cambio de dinero, ¡mucho ojo! Ya que podrías estar siendo víctima de grooming, que es una palabra usada para señalar el acoso sexual en los medios digitales. De igual manera, si alguna persona llegara a enviarte mensajes o imágenes que te incomodan, o si te amenaza con divulgar tu información privada si no haces lo que te pide, ¡ten mucho cuidado! Ya que podrías ser víctima de extorsión sexual. Si alguien utiliza los medios digitales para molestarte, atacarte o agredir a otros cibernautas, debes saber que esta persona está cometiendo un acto de acoso virtual. Una práctica que, como todas las demás mencionadas anteriormente, constituyen faltas y ciberdelitos de suma gravedad. Si te encuentras con alguna de estas prácticas dañinas o conductas antisociales, o si llegaras a ser víctima de alguna de ellas, es importante que sepas que no estás solo y que existen diversas acciones y mecanismos para denunciar. Primeramente, como ya lo sabes, debes de acercarte a un adulto de confianza, como mamá o papá. Son ellos quienes mejor sabrán apoyarte y orientarte en estos casos. Asimismo, para poder reportar cualquier tipo de abuso o ciberdelito, es importante que tomes en cuenta las siguientes recomendaciones. Las cuales son muy importantes para combatir a los ciberdelincuentes y así poder hacer justicia. Es necesario conservar las evidencias digitales que pueden constatar el ciberdelito, ya sean imágenes, videos, conversaciones o publicaciones. Debes guardar la evidencia en un dispositivo de almacenamiento seguro, como puede ser tu computadora, tableta, memoria USB o teléfono celular. Pero eso sí, es indispensable conservar la evidencia sin que haya sido modificada o alterada, así como no realizar ninguna configuración al dispositivo a través del cual se cometió o evidenció la falta, ya que todo esto puede ser requerido posteriormente por la autoridad ministerial correspondiente para investigar el delito. En caso de ser testigo o víctima de un ciberdelito, puedes acudir a la Guardia Cibernética de la Guardia Nacional para Mayor Orientación, llamando al número 088. Ahí ellos estarán disponibles para ayudarte las 24 horas todos los días del año. También puedes denunciar en el Centro Nacional de Atención Ciudadana a través del correo Así pues, para navegar de forma segura por el ciberespacio, debes recordar lo siguiente. En caso de un ciberdelito, siempre documenta la evidencia, guarda la información en un lugar seguro, alerta a un adulto de confianza, y llama y reporta a la policía o a la Guardia Cibernética. Esperamos que la información y los consejos de hoy te hayan sido de ayuda. Y no olvides compartir este valioso conocimiento con otros cibernautas responsables como tú. El ciberespacio también es tu espacio. ¡Cuídate! Hasta la próxima, chicas y chicos. ¡Adiós! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, ¡contáctanos! Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13. ¡Son 100 líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx